VitaSource, activo para conseguir una piel 10 años más joven. El mundo envejece rápidamente. En el año 2050, el número de personas de más de 60 años representará el 22% de la población. Pero la gente se siente más joven que su edad real y quiere que su apariencia externa refleje esta juventud interior. VitaSource puede hacer retroceder el reloj para parecer 10 años más joven. El Premio Nobel de Fisiología en 2009 galardonó al descubrimiento de la importancia de un área no codificada al final de los cromosomas. Los telómeros. Los telómeros protegen a los cromosomas de las agresiones. Cuando envejecemos, la longitud de los telómeros disminuye. Esto lleva a un declive la duplicación de fibroblastos y, como consecuencia, una reducción de la síntesis de las estructuras dérmicas. Hay un 10% de reducción en la duplicación de fibroblastos por década. VitaSource es una fracción purificada obtenida de las raíces de la escutellaria Baikalensis. Con VitaSource, los fibroblastos se dividen un 10% más. Esto significa una piel 10 años más joven. Los resultados de los test in vivo demuestran cómo la piel recupera su firmeza y su elasticidad. El microrrelieve cutáneo también mejora, proporcionando una apariencia global más juvenil. Con VitaSource, la piel está más suave y recupera su frescura y juventud. VitaSource. 10 años más joven. VitaSource. 10 años más joven.